Hola a todos, soy Masurilla3mocadro y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Realidad System Nudelog. Estamos justo en casa de otro día, como ya sabéis, en el pasado episodio continuamos con nuestra aventura. Nos enfrentamos a... bueno, nos enfrentamos entre muchas comillas a Liliana, la excampeona de aquí, de la región. Se enfadó muchísimo cuando ganamos a su hija y pues obviamente se quiso enfrentar a nosotros. No tuvimos que enfrentarnos a ella como temía, porque sus Pokémon estaban súper leveleados. Y bueno, pues nuestro querido amigo Jeremías, que todavía no sabemos muy bien hacia dónde va. O sea, sí, es grupo de Metis, o sea, es miembro de Metis, pero parece ser que no está muy a favor de lo que hace Metis. Entonces, bueno, pues uso Silvato y nos ayudó, quitó a Liliana y pudimos escapar de ahí. Así que, perfecto. Y bueno, pues también nos enfrentamos a nuestro tercer líder de gimnasio, al de tipo agua, que la verdad es que fue bastante sencillito. A pesar de que no había leveleado y ahora sí que leveleado un poquillo más. Tengo a los Pokémon más o menos a nivel 26, que es como los tenía el líder. Bueno, pues fue bastante sencillito. Así que en el episodio tenemos que hacer muchas cosas entre ellas. Ya sabéis que cuando se vence a un líder de gimnasio se actualiza la lista de favores. Favores que me encanta hacer. Tenemos cuatro activos, de los cuales dos todavía no podemos hacer, porque para este necesitamos fuerza. Y para este necesitamos encontrar ciertas piedras, que yo creo que van a aparecer bastante más adelante en la historia. Pero tenemos otros otros por aquí, que es, cómprame la casa, te lo suplico. Que me da mucha curiosidad. Y necesito algunos Pokémon para el acuario, que también me dan mucha curiosidad. Así que tenemos que hacer eso. Y luego también tenemos que hacer, hace unos cuantos episodios descubrimos un gacha en una ciudad que tú metías dinero y te daban objetos. Entre ellos podían salirte Pokémon súper raros, pero obviamente nunca vamos a tener tanta suerte. Y dijimos que para no hacer trampas y no estar, pues, utilizándola mucho, porque al final también te dan objetos curativos. Y en este juego no podemos comprar objetos curativos, pues que cada vez que venciésemos un gimnasio íbamos a tirar una tirada. O sea, cuando vencimos al segundo gimnasio no lo hicimos. Ahora que hemos hecho el tercer gimnasio tampoco lo hemos hecho. Así que podemos aprovechar, hacer dos tiradas y nos lo quitamos de encima. Así que, pues, vamos con la que yo creo que más curiosidad me da. Cómprame la casa, te lo suplico. Un señor en Ciudad Cuarza quiere vender su mansión. ¡Uh! O sea, no es cómprame una casa, es cómprame la casa. O sea, que tiene una mansión y tenemos que comprarla. Hostia, ¿me puede tener casa? ¡Ojalá! Este es el acuario, que aquí seguramente que haya alguien con la misión del acuario. No sé yo, o sea, estoy buscando la mansión, porque entiendo que sea una mansión, pero todas las casas que veo son normalillas, tirando a pequeñas. No sé yo dónde habrá una mansión por aquí. Que será la de este señor, digo yo. Por aquí abajo nada. Esto es, obviamente, el castillo de Liliana. No quiero entrar, no haya ese que la vea y me... Y me mate. ¡Uh! Y hasta aquí estuve. Está elevando a menos uno. Sí, ese diálogo ya lo leí. Eh, pues no sé dónde puede estar la mansión. A ver, tiene pinta de que va a ser una casa normal y ya está. Mírala, una casa normal y ya está. Mansión, lo que es mansión. Poco, eh. Dice que para atraer a la gente es meter waifus y todo lo demás no importa. Efectivamente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Alguien me quiere quitar este peso de encima de una vez? Ah, alguien me parece dispuesto a comparar. Oye, joven, por casualidad no te gustaría comprar una mansión. Sí, sí, como lo oyes. Se trata de la mansión que hay en la ruta 6, vale. O sea, no es esta casa, vale. Claro, yo estaba buscando una mansión pensando que era una mansión. Igual, pudiste no haberla visto por la niebla. Eh, te la dejo baratísima. ¡Oh! Ya me acuerdo. ¿Os acordáis que cuando vinimos hacia aquí, a Ciudad Cuarza, pasamos por una ruta donde había una mansión y necesitábamos la llave para poder entrar? Que os dije, mira, pues no vamos a capturar Pokémon aquí y no podemos entrar en la mansión. Tenemos que comprarla para poder entrar. Que yo ya estoy muy mayor y no puedo meterme en cosas tan grandes. No, no, no estaba encantada ni nada, eh. Por lo que ha dicho el señor. Tengo miedo, vale. No decía, estoy internamente agradecido. Toma la llave, quita la mitad de la vista. Ahí está. Eh... Vamos a ir, obviamente en el episodio de hoy, vamos a ir a esa mansión. O sea, técnicamente ya está quitada esa misión y ya está acabada. Pero vamos, vamos a ir a esa mansión encantada porque tiene pinta de que ahí va a haber mini eventito. No creo que la tarea o el evento este simplemente sea comprarla y ya está. Eh... Lo que no sé es si me han quitado el dinero. No me acuerdo. Si los 5.000 estos que me decían que costaba, no sé si nos los han quitado o simplemente te lo dicen y ya está. Eh... ¿Y tú? Qué pena. ¿Quién tuviese especies por aquí? Eh... Eres una entrenadora, ¿no? Ya faltan algunos Pokémon en el acuario, pero no nos llega el presupuesto para importar más especies de otros lugares. Por cual, si a alguien te gusta echarnos una mano, eh... No podemos darte dinero, pero igual podemos ofrecerte algún otro objeto que podría interesarte. Necesitamos un Goldin y un Finneon. Ambos pueden encontrarse pescando con cualquier ruta que tenga lagos. Vale. Me vienen todos los Pokémon y los lugares donde se encuentran en su lista de favores. Esto, aunque no van a ser primer Pokémon de ruta, pues vamos a hacerla. Eh... Esto vamos a hacerlo más que nada porque me apetece. Puedes encontrar pescando en cualquier ruta que tenga lagos. Vale, pues... No sé si lo puedo hacer ahora. O... Eh... Si tengo que buscar... Tío, me encanta. Me encanta el Magic Up, tío. De verdad. Eh... No sé si lo del Finion y lo del Golden podremos hacerlo ahora o... O no lo puedes hacer hasta que... Hasta cierta ruta, ¿sabéis? No sé. Vale, pues... Eh... No sé qué hacer primero. Es que tenemos muchísimas cosas que hacer que me encantaría hacer. Eh... Creo que vamos a irnos a Ciudad Cornelia a hacer las dos tiradas de gachas que creo que es en Ciudad Cornelia. Eh... De ser es en... En... ¿Dónde estás? Hay aquí. Eh... La tienda. Pues no. No es en Ciudad Cornelia. Una papelera sin papel es como un mar sin agua. ¡Uy! Este diálogo no me sonaba. Entonces, ¿dónde era? Ah, Ciudad Jade puede ser. Pueblo Carreno. Ciudad Jade. Pueblo Jaspe. Pueblo Berilio. No. Eh... Aquí. Ahí está. El gacha. Eh... Me gustaría comprar... Vamos a... Uf, están caras, eh. Hostia. Me ha costado más. Dos fichas de gacha que una mansión encantada. Eh... Sí. Tío, siempre consigo mierdas. Huevo suerte. Y otra porque vale. Siempre consigo mierdas. Una Super Bowl. ¡Revivir máximo! ¡Revivir máximo! ¡Hostia! Recordemos la regla que puse al principio del juego. Cualquier revivir máximo que encontremos a lo largo de la aventura puede revivir a un Pokémon. Yo pensaba encontrarme los rollos por evento una o dos a lo largo del juego y ya está. Pero no esperaba que me saliese en gacha. ¡Revivir máximo! ¡Hostia! Eso sí que no me lo esperaba. ¡Hostia! Eso sí que no me lo esperaba. ¡Hostia! Eso sí que no me lo esperaba. Mira, lo del épico que entiendo que son los Pokémon. No, mira, Pokémon 5%. Neganium, Brazen, Nezuko, Misdreibus. O sea, estos molarían mucho. Pero bueno, un 5%. ¡Hostia! También te digo, no sé la probabilidad de que nos salgan dos malditos. El juego de suerte está bien, también te digo. Dos malditos revivir máximo. Valen totalmente. Los voy a guardar porque de momento aquí me voy a revivir al Luxio. De momento, yo creo que como estamos, estamos bien. Ese Luxio va a seguir muerto, el pobrecillo. Pero... Pero, hostia. No me lo pegaba. Me mola tener dos vidas extras por si vuelen a alguien realmente útil. Vale, pues... Vamos a hacerlo de la mansión, obviamente. Pero, primero, creo que me apetece irme a esta ruta y a la otra ruta a capturar Pokémon. Porque ya os he dicho eso. Que de momento el equipo que tenemos está bien. Pero sí es cierto que... Hombre, pues capturar algún otro Pokémon a ver si podemos meter a alguien más interesante. Pues no estaría mal. Así que ahora entiendo que después de haber retado al líder del gimnasio se nos abren estas dos rutas. Que esta es la ruta... Ruta 7 hacia Pueblo Lápiz. Entiendo que también se nos abrirá la ruta... ¡Uh! Ruta 17 va hacia... Hacia desconocido. Vale, la ruta 17 no nos la van a abrir. La ruta 17 va a seguir cerrada fijo. Porque lleva hacia algo desconocido. Esto va a ser un evento tocho o algo así. La ruta 17 nos va a seguir estando cerrada. Pero bueno, la ruta 7 la tenemos aquí. Vamos a intentar capturar el primer Pokémon de ruta. A ver si sale algo. Ultra Ball. No voy a pescar. Porque no... Ya tengo muchos Pokémon de tipo agua. Quiero algo que me salga de... De tipo... ¿Sabéis? De hierbita. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Algo bueno. Primer Pokémon de ruta. Slowpoke. A ver... Bueno, me he dicho que no quería nada de tipo agua. Slowpoke es de tipo agua, pero... Eh... No está tan mal. No está tan mal. Lo que no sé es cómo va a evolucionar. Bueno, lo bueno que tiene este juego es que nos dicen enseguida... O sea, nos dicen en el menú de Pokémon, nos dicen cómo evoluciona. Supongo que la roca del rey... Voy a tener que seguir encontrándola para poder evolucionar. Igual evoluciona mediante nivel más roca del rey o algo así. Entonces, eso me va a fastidiar un poco más encontrar el objeto. Pero bueno. Ahí está. Slowpoke capturado. Y mote que se va a llamar... Tengo que poner el mote de Q a un Pokémon porque... Pues me lo pidió. Aparte de que el mote que puse fue Kiara. Porque el Pokémon que... Que... Capturé como era mujer. Pues le puse su contraparte femenina. Pero aprovechando que ha muerto. Y que no le he puesto el mote masculino. Pues... Te voy a poner uno. Pero justo todos los Pokémon que estoy encontrando ahora son hembras. Así que... Ya lo siento. Perfecto. Star Vanisher 7. Que comentaba... Que este juego se veía genial y que no lo conocía. La verdad es que... Yo... Pues lo conocí gracias a vosotros. Que me lo recomendasteis cuando estuve jugando Pokémon Uranium. Y la verdad es que a mí también me está encantando. Me está... Ya os digo. O sea, está siendo un sorpresor enorme. Así que pues... Le vamos a llamar así. Y no sé si llamarle Star o Vanisher. Creo que voy a llamarle Star. Me gusta Star. Aunque es un nombre más común. Vanisher es más como personal. Pero no sé. Me gusta Star. Vamos a quitar de momento a las... O sea, a ver. Slowpoke está bien. Pero sí que es cierto que tengo a Jack que es de tipo psíquico. Y Pokémon de tipo agua tengo. Vamos, para dar y tomar. ¿Sabes? Al 37. Y Slowpoke llevando Roca del Rey. Ahí está. O sea, sí que necesito la Roca del Rey. ¿Qué más podía habernos salido? Como siempre me encanta torturarme mentalmente. Viendo ver qué más podía... Bueno, Skitty. A ver, Skitty no está mal, ¿eh? Skitty no habría estado mal más que nada por no tener otro Pokémon de tipo agua. No habría estado mal más que nada por no tener otro Pokémon de tipo agua, ¿eh? Pero bueno. Entre Slowpoke y Skitty estoy igual. Sinceramente. O sea, a ver. Tiquitty está bien. Creo que además tengo... Tengo bastantes piedras. No sé si tengo la piedra de Dunar. Un Delcati a estas alturas. No estaría del todo mal. Pero bueno. No es que el Slowpoke comparándola con el Skitty sea muchísimo peor. Así que, sin más. Pues, vámonos a investigar esa mansión encantada de la Ruta 6. Que ahora que soy propietaria... Uy, hola. Hostia, aquí salía un Turwick. No me acordaba. Aquí salía un Turwick, tío. Y no me salió como primer Pokémon de ruta, evidentemente. Hombre, teniendo también, es cierto que al Artrix... Tampoco el Turwick habría quedado en el PC. Pero bueno. No me salió a mí. Acid. Confío en ti. Revancha. Recordar que fue un Graveler. Un asqueroso Graveler. Quien mató... Sin piedad alguna a nuestro querido Kiara. Pokémon que nos habría venido espectacular para el gimnasio. Ahí está. Machácalo. Tengo Flashback asquerosos con los Glabler. No sé a dónde estoy yendo. Era por aquí, ¿no? A la mansión. ¿No es por aquí a la mansión? Sí. Ahí está. Tío, me encantan cómo están hechos los... Este árbol, que entiendo que este es el sauce de llorón. Me parece precioso. O sea, los Sprite y todo. Vale, pues esto era ruta. No sé si era ruta 6 o... Bueno, en general no. Ruta 6 no. Ruta 6 era la otra. Esto es Mansión Encantada, que es nueva ruta. Pero antes de capturar Pokémon por aquí, porque entiendo que por la hierba nos saldrán los mismos Pokémon que nos salían en la ruta 6. Vamos para acá. Uy. Hola. No hay nada por aquí. Vale. He hecho un pequeño cortecito. No quiero tocar el piano. Atraer al mismísimo demonio. He hecho un cortecito para ponerme los cascos, porque justo no tenía puestos los cascos. Y digo, uy no, esta tiene que tener música tétrica y música que ha de muy mal rollo. Y quiero ponerme los cascos para escucharla mejor. Por favor. Uy. MT. Uh, bola a sombra. Ojalá salga aquí algún Pokémon de tipo fantasma que pueda capturar. Y darle un bola a sombra. Pues nada. Por aquí estos libros tampoco pueden hacer nada, ¿no? Hostia, esto es enorme, tío. La mansión, la mansión era real, ¿eh? ¿Qué es esto? Uy. Una foto. De un gato, parece. Hola. ¿Qué es esto? Aquí hay un libro llamado Una historia divertida. ¿Lo leo? Hostia, no va a ser nada divertida. Un día un joven con pantalones cortos paseaba junto a su inseparable ratata por el bosque. Sin darse cuenta se le hizo de noche y peligrosos Pokémon salvajes aparecieron. Un Noctowl fijó la vista en su ratata y se abalanzó sobre él. Para protegerlo, el joven se agachó para correr lo más rápido que pudo. El Noctowl falló en capturar al rata, pero arrancó la cabeza de... Al niño de Cuauheo, el Cho... El Cuauheo... Hostia, espérate. El joven Chano, que ya sabéis que todos es... Por cierto, no se está grabando el... No se está grabando el... O es que ahora no hay audio de juego. No se está grabando. No se, espérate, ahora lo voy a mirar. El joven Chano, ya sabéis que todos es ese joven con pantalones azules, camiseta amarilla, gorra hacia atrás azul, con un ratata, está entre nosotros. Y en cuanto cierre el libro, va a aparecer. Sabía yo. No se está grabando el audio, tío, espérate. Un momentito, a ver. Voy a salir y vuelve a entrar, tío. Vale, ahora sí. Es que claro, pierde todo el encanto. Si no tenemos la música tétrica. En cada sala va a haber una historia y va a aparecer algo, ¿eh? Este es un comedor. Pues vale, justo aquí, ¿no? Esta es la foto de Leonardo Di Crappier con la copa, en plan de rollo exacto. En un cuadro. No se abre. Pero ya no hay nada, ¿no? No hay nada. Algo tiene que haber, tío. No se abre. Digo yo, algo tiene que haber. Ya ve que tenía mansión, no está. Ya te vas, pero si no hemos jugado todavía. ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡No! Te pillé. Tío, esto tendría que haberlo subido Halloween. ¡Era un minikyu! No te puedo creer que tengamos una invitada. Es nuestro día de suerte. Ah, no, es una chica. Pensaba que era un minikyu. A que deberíamos jugarlo, pero esto no está bien. Ahora está. Ah, vale. Pensaba que justo ha cambiado los lugares, pero pensaba que me habían puesto un traje de minikyu, pero no. Porque tú estás viva si nosotros estamos muertos. Así que no podemos hacer nada. Tendremos que matarte. Espera, lo tengo. ¡Hostia! ¡Mira la cara que me está cocinando! Podemos cocinarte viva y así de paso tenemos cena. Pero qué idea. No, no, espera. Podríamos comerte y ya está... Ya que estamos... No podríamos comerte ya que estamos todos muertos y tal. Igual si te dejamos en el arte lo alto de la montaña. Aunque he oído que el tipo que por lo visto pasa varios días aquí sin apenas abrigarse y se ha acostumbrado. ¡Oh! En el mundo distorsión. ¿Y qué tal si en un lugar de comerte nosotros dejamos que te coma giratina? O tal vez podríamos darte una oportunidad de salir de aquí con vida. Venga, juega con nosotros y si lo haces te devolveremos la llave. Y asegúrate de pasártelo bien porque si no te ocurrirán cosas que no querrías ni imaginarte. ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Uy, papeleras! ¡No! Por algún motivo papeles pegados en el fondo de esta papelera. Es una pelea fantasma con la que no me deja interactuar. Este cuadro no está bien alinado. ¿Lo cambia así? Este cuadro no está perfectamente alineado. Las habitaciones deben ser completamente simétricas. Ahí, espérate. Voy a salir. Vale, por eso la papelera se movía. Ahí está. Por eso la papelera se movía. Porque tengo que moverla. Ahí está. No, ahí, ahí, ahí. No le des más veces. Siento que debería haber puerta aquí, pero no hay. Ah, no, claro, porque es simétrica. O sea, es... Ay, uno más. Ahí está. ¿No? Ah, un plato roto. Pau. Ah, espérate. Sí. Hostia, hay muchísimas cosas que mirar y con las que interactuar, eh. Hay muchísimas cosas que mirar y con las que interactuar y todo. No quiero reorganizar los libros, entonces voy a reorganizar estos. Más cositas. Cojo el papel, porque entonces no son simétricas, y arranco una. ¿Y ahora hay más? Son tres. Ah, tengo que coger una más. Hay... Ah... Vale, o sea, que en vez de... Arrancar otra... Coloco una aquí. No más. Ay, que hay papeles. Hostia, el cartel. Tío, qué guapo. Qué guapo, tío. O sea, hay... Es que hay un montón de cosas que las que tienes que tener en cuenta. Pero yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya está. El cartel está. En los libros están. Las velas apagadas. Esto con cuatro flores. Esto ya está. Esto ya está. No, yo creo que ya está, ¿eh? Pero aquí no hay nada. No hay puerta. No hay puerta. Vamos a investigar. Otras salas. Igual es que solo me he centrado en esa y esa no... O sea, hay más cositas. Por ejemplo, en mis dry bugs que hay aquí. Ojo, a esconder. Va a esconder y encontrar sus perlas. Ten cuidado. Te estoy vigilando. No quisiera verte robar ninguna. Porque te dejaré sin manos. Pues... Para este minijuego debes usar el ratón. Eh... Presta atención y escoge... ¿Cómo? Vale. Azul. Toma. Es que justo he seguido el azul. La roja creo que era esta. Ahí está. Justo había seguido el azul cuando eso... Amarilla es la que nos ha movido. O sea, son sencillitos. Hostia. Hostia, son sencillitos. Hostia, son sencillitos. ¡Mierda! Bueno, victoria. ¡Perfecto! Me encanta la imagen. Has pasado por alguna parte. Esto no es justo. Seguro que estabas haciendo trampas. Hostia, qué guapo. Vale. O sea, que hay minijuegos escondidos en las salas. Y ese minijuego que estábamos haciendo ahora... Tiene pinta de que justo era el último. Y me he puesto en el último minijuego. Te ha llamado la atención, mis hermanos. Son muy pillines. Si consigues hacerles, digamos, cinco fotos... Te ayudarán con la llave. Tienes diez intentos y no podrás salir de la habitación mientras tanto. Sabes que puedes hacer fotos con la tecla P, ¿no? Habla conmigo para empezar a jugar. Vale. Tienes que hacer fotos a los Ghastly con la tecla P cuando aparezcan. ¿Sí? Vale. ¡Pau! ¿Uno? ¡Ay, no! ¡Mierda! Tío, son rápidos, ¿eh? ¡Y ese de abajo lo he visto tarde! ¡Hostia! No sé si estoy dando a alguien, ¿eh? Va, se le da tardísimo. ¡Hostia, qué guapo! ¡Derrota! ¡Mira la cara, tío! ¡La carita! ¡La carita, tío! ¡Derrota! Tío, le he cogido, ¿no? ¿O tengo que hacer los diez intentos sí o sí? Aunque ya haya cogido cinco. ¡Ahí está! ¡Victoria! Ha pasado algo en alguna parte. ¡No, no vale, no vale! Algo ha pasado en alguna parte. No. Esto todavía no. Y está ya simétrica la sala, ¿eh? O sea, que eso no es. ¿Planta de abajo? Esto tiene colorines. Pero todavía no podemos hacer nada. Ojalá luego la chica esa se convierta en un Mimikyu. Y podamos capturarle. ¡Uy! Hombre, un cafecito. ¿Vienes a jugar con Noir? Eso está bien, aunque Noir es muy serio. No creo que quiera jugar contigo. O lo mismo, decir, ayúdate a recuperar la llave si tú le ayudas a él. ¿Quién sabe? Espero que se te dé bien hacer cócteles. Bueno. Espera, espera. Me he quedado para ver cómo fallas estrepitosamente. ¡Ahí está! ¡Hostia, morado! ¡Ay, no! Eso es verde. Este es fácil. ¿Me están dejando ganar? ¿Me están dejando ganar? Me han dicho, no, no, espérate. Estas gilipollas... Vamos a dejarla ganar. Eran del mismo color, tío. Me han dejado ganar totalmente. Ha pasado algo en alguna parte. ¡No, no, ir tonto, tonto! ¡No, no te metas con él! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito, no te metas con él, eh! Que parece majo. Que me ha dejado ganar. Aquí no hay nada. Mira, aquí es donde me han intentado antes cocinar viva. ¡Eh, la llave! Aquí tiene que haber algo, tío. Es que aquí tiene que haber algo. O sea, ya tengo la llave, pero tío, esto tiene que ser algo, ¿no? No, aquí está esta. Aquí están estos. ¿Puedo salir ya? Igual es un truco y no puedo salir. ¡Uy, esa cara que ha echado! ¡Esa cara que ha echado! ¡Uy, uy, 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 uy! Eres tú, eh... ¿Por qué has vuelto? No debí regresar tras recuperar la llave. Ahora te quedarás aquí para siempre. ¿Por qué tienes esa cara de que te... De que no te importe? Te mataré. A ti y a tus Pokémon estás. Es esta mansión para siempre. Nunca nadie podrá volver jamás. ¿Eso es lo que quieres? ¿O es que realmente crees que un fantasma es divertido? Yo llevo aquí desde que tengo uso de memoria. Mis padres me abandonaron en la puerta de esta casa cuando nací y no me querían. Mi familia, mi verdadera familia, los Pokémon de esta mansión me cuidaron. Noé, Drip, los hermanos Gasly, ellos siempre estuvieron a mi lado. Pero yo no entendía nada sobre ellos. Era como una familia extraña. Podía atravesar paredes, poseían poderes y no parecían envejecer. Yo ni siquiera podía tocarlos y empecé a desesperarme. ¿Acaso no había un bicho raro? ¿Qué debía hacer para estar con ellos? Al fin no pude aguantar más y lo hice. Todavía no he jugado contigo. ¿Qué es lo que quieres decir? Ni estoy viva ni soy un Pokémon. No hay nada que pueda hacer. ¿Qué estáis? Vamos a luchar contra ella. La manera de jugar con ella va a ser un combate Pokémon. Creo que hay algo que podría hacer después de todo. Combate Pokémon. Juguemos juntos. Esta vez no pienso perder. ¡Prepárate! Tío, me encanta la musicaza. ¡Qué guapo! Al 26. La música es guapísima, tío. Tío, ¡qué chulo! Gasly, continuamos. Igual después de este combate podremos ir a la sala esa a hacer algo. Uh, este le ha quitado bastante. ¿Eh? Ahí está. Dux Noir. Este me da un poco más de miedo, ¿eh? O sea, no es un Gasly... Que digas, va, es un Gasly de mierda, ¿eh? Este da más miedo de E.T. Es que... Lo suyo sería Grif. Pero... Pero yo creo que ese sombra vil me revienta. Lo mejor para este combate es Grif. Sin duda alguna. ¡Uy! Tengo que presionar contigo. No me acordaba. Esto va a ser un combate de impresiones. Ahora ya utilizamos otro ataque ya más molesto. Como por ejemplo... Uh, tienes una valla cidra. Como por ejemplo el confuso porque siempre me lloro a mí mismo. Y ya me molesta más. Vale, quito mucho más con... Ah, bueno, porque ha sido crítico. Debo decir, le quito mucho más con hoja afilada. La verdad es que me ha... Me ha sorprendido muchísimo cuando el otro no me ha dado a mí misma. Pero ahora ya sí. Hostia. Tío, me encanta que Persecución salga a la sombra del Pokémon. No me acordaba yo. O sea, no sé si en los otros salía sombra del Pokémon. Triataque es de tipo normal. No le afecta. ¿Por qué haces triataque? ¿Por qué haces triataque? Eh, hostia, cuidado, eh. Que no estoy jugando nada bien. No estoy jugando nada, nada bien. Ahí está. Le falta al Miss Rebus. Ahora sí que vamos con Grif. Ahora que es nuevo... Nuevo ataque. Uh... Ah, vale, no me afecta. Mal de ojo es que no puedes huir del combate. Ahí está. Somos más rápidos. Es que, a ver, Grif evidentemente pues era la clave para este combate. Lo que pasa es que necesito sacarle un turno limpio y aprovechar que más rápido. Porque es que si no... Pues me revienta, ¿no? Básicamente. Nah. Nah. ¿Qué? Nah. Ha sido divertido. Ha sido muy divertido el evento. Sabía yo que en la mansión, tío, tenía que haber un evento. No hemos conseguido ganarle ni una sola vez. Ha sido divertido. ¿Podrías... ¿Podrías decirme tu nombre? Basuri. Buen nombre. Sé que es algo tarde, pero yo soy feliz. A partir de ahora somos amigas, ¿verdad? Ten... Ten... Ten esto. Que volverás de vez en cuando, ¿vale? Todos los Pokémon jugarán contigo las veces que quieras. Nos moriremos de ganas. ¡Qué guapo el evento! Ahora. ¿Esa capucha que me has dado? ¿Qué es eso que me has dado? El primer ataque que recibe tiene todos sus peces. ¡Oh! O sea que esto le da la habilidad... Hostia, lo de la capucha esta, qué guapo. Es... Le da la habilidad de Mimikyu. Que el primer golpe... Nunca le atacan. Y esto al final, tío, ¿qué es? Porque al final esto no lo hemos podido hacer. Tío, pero está todo día igual. No hay nada más que pueda hacer. O sea, los libros, el cuadro... Está perfectamente alineado. Y está perfectamente alineado. Las velas. El sofá es lo único que no he movido, pero está igual. No puedo hacer nada. Las flores ya están. La papelera está en su sitio. El... Hombre... El... Esto debería estar roto hacia otro lado. ¿Sabes? O sea, que el cachito pequeñito debería estar al otro lado para que sea simétrico. Pero bueno, eso ya está. No puedo hacer nada más. O sea, es que ya no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Bueno, estaré pendiente de vuestros comentarios para leerlos. Por si sabéis exactamente lo que hay que hacer ahí. Porque, sinceramente, no lo estoy pillando. No hay nada más que pueda hacer. Y... Pero algo tiene que haber ahí por narices. Digo yo. Pero bueno, vamos a ir dejando ya por aquí el episodio de hoy. Que al final se está haciendo muy largo. Quería hacer todo el evento este de la mansión. Y bueno, pues al final se ha hecho un eventillo largo. Pero bueno, ha sido súper, súper divertido. La verdad, me ha encantado el evento, si os soy sincera. Así que pues nada, próximo episodio. Capturaremos aquí Pokémon en esta mansión encantada. Que al final dentro de la mansión no hemos podido hacerlo. Me habría encantado para poder capturar un Pokémon de tipo fantasma. Pero bueno, lo haremos aquí. Y continuaremos con nuestra aventura hacia Pueblo Lápiz. Que es donde creo que tenemos que ir. No sé si... Demasiadas cosas de canto. Continuar hasta Ciudad Anatasa. Que Ciudad Anatasa está por aquí. Así que sí, tendremos que ir por Pueblo Lápiz. Y luego bajar. Así que muchísimas, muchísimas ganas de continuar con esta increíble aventura. Espero que el evento de esta mansión os haya encantado. Molaría mucho más haberlo hecho en Halloween. Pero bueno, ya estamos en el mes de octubre. Así que pega. Y eso, continuaremos con esta increíble aventura. Así que como siempre, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Si es así, os agradecería enormemente que le des a like y que os suscribísse al canal. Que os déjalo para que crezca. Si habéis hecho todo eso, como siempre os doy las gracias de corazón. Y ya me despido. Nos vemos en un próximo día con un nuevo episodio. Adiós.